Lo que viene a continuación es lo que tú querías escuchar Esmoñalo, ármalo, enciéndelo, para sacarle dos Esmoñalo, ármalo, enciéndelo, para sacarle dos A mí lo que me gusta es pa' chalar con mis panas siempre Por la noche siempre, por la mañana lo que cuadra es girar con la chama Chilin relajado y saliendo pa' Cuyahua A mí lo que me gusta es pa' chalar con mis panas siempre Por la noche siempre, por la mañana lo que cuadra es girar con la chama Chilin relajado y saliendo pa' Cuyahua Ojos rojos no hay cuiro, ponte los lentes tranquilos Vacila con el estilo que te traen estos latinos En la playa yo vacilo, al estilo jamaiquino Pensativo, ojo chino y achantay Esmoñalo, achantayito, esmoñalo Achantayito, esmoñalo, arrebatayito Vacila con el estilo que viene bien concentrado Con allí cada letra que lo mantiene activado Se enciende con el flow y se combina y convive Pa' que las evitas lleguen vacilen y se activen Siempre préndelo y combínalo Para que todos se queguen y vacilemos Siempre préndelo y combínalo Para que todos se queguen y vacilemos Esmoñalo, ármalo, enciéndelo Para sacarle dos, esmoñalo Esmoñalo, ármalo, enciéndelo Para sacarle dos, esmoñalo y fui a diario Para seguir guerriendo Por una paz, luchando Mensajes llevando Soy yo, ey, el de los ojos chino Con aroma fino A los amaiquinos Un estilo fino Es lo que yo vivo El que de nuevo ha regresado con los suyos Causa El que descarga buena vibra con la mata Ya no da la fuerza para que haya abundancia Todo sea clara y fomenta la esperanza Manos van para que vengan y haya confianza El bien y el mal, todos en una balanza Cree en ti, cree en el otro porque somos uno Móntate en la pista de los oportunos Súmale a la vibra como yo le sumo Pero no te quedes pegado en el lujo No nada, te cambias la parte